yo creo que aquí el vídeo saldrá así bueno aquí tenemos sacando un vídeo con la cámara ahí lo que vemos el golfo dulce en la finca aquí de Don Rigo aquí en Cerro Oscuro estamos hablando de que estamos aquí estamos viendo el golfo dulce el mar del golfo dulce una finca que está cargada de maderas maderas preciosas podemos hablar de cedros nispero chicle nispero vi bueno nazarenos ron ron manglillo este mayo tiene muy bonito árboles de mayo espabel la finca mía es 100 hectáreas zapateros zapateros tiene bueno es es cal es calidad ahora más arriba voy a tomar otras fotos y y voy a y ¡Gracias!